98.9% de avanza en la cobertura total de alumbrado público en el municipio de Aguascalientes con tecnología LED es lo que se lleva hasta el momento. Así lo reportó la Secretaría de Servicios Públicos a la presidenta municipal en un recorrido por calles y avenidas de la ciudad. Se constató el impacto positivo que esta modernización genera en materia de seguridad, medio ambiente y social, al incrementar un sentido de pertenencia en la comunidad. Se anterior de pasos a desnivel, se mejoró la iluminación con la instalación de reflectores tipo LED de 100 y 150 watts, que garantizan mayor visibilidad para los conductores. Al visitar el parque vecinal Ojo Caliente 3 y otras calles del oriente de la ciudad, las autoridades municipales pudieron constatar que ya se sustituyó el alumbrado de luz amarilla por blanca, por lo que ahora las personas están más seguras al contar con mayor iluminación, especialmente los niños y jóvenes que pueden practicar deporte por las noches. Trascendió que en breve se habrá cubierto el 100% de sustitución de luminarias, proyecto con el que se cumple un compromiso ciudadano más y que ha posicionado a Aguascalientes como el estado con mayor satisfacción a nivel nacional en la materia. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias. 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 Gracias.